adentro también hacemos una pequeña pausa regresamos para conocer a los 22 y el primer tiempo bienvenidos parece que es este de 5 no parece ni de 5 pero acá la vemos bueno aquí vamos para amenizarles para que se pasen un grato momento ya lo saben acá viene en la primera de este lado judy pietro todavía dentro del área oportunidad acá en línea de fondo la diagonal ubica cerca el primero me pone el palo caramba buena llegada al fin llega línea de fondo saca el centro y da joven con la barrida la estrella en el travesaño en el poste prácticamente la primera jugada que se salva santos que ahí le faltó a santiago núñez entrar con mayor fuerza no para ganar ahí él el balón y cunypietro hace muy bien la jugada acá oportunidad cuidado con dajo me dajo me dajo me el centro no le alcanza a curvear y aquí ha sido al revés herrera centro cuidado el remate ventique golazo linda definición de cristian ventique en un centro en que se duerme se duerme ahí atrás creo que es hugo rodríguez a la distancia no alcanzo a ver pero muy fácil que bien define el belga ventique para el uno a cero del partido no sé cuántos toques fueron claudio pero fue una una secuencia larguísima bueno no no sé si caluroso hay 82 grados pero la humedad es la que pasa más factor acá trata otra vez en el cabezazo una veda la tiene 20 que toca en corto acá para clics clics prolonga qué buena pelota aquí oportunidad para el tiro teodoro judy pietro con un zurdazo empezando en segundo tiempo tiene el 2 a 0 2 a 0 arriba decidido aire parecía que lo podía evitar a cebedo da el manotazo pero no vemos las probabilidades de victoria campos obviamente ya es para santos cuidado que se viene la goleada cuidado se cayó dajo me el remate de aunque buena salvada atrás de hugo rodríguez ya habían superado a cebedo no ha gustado mucho el español en el centro buen centro buen centro acá la oportunidad para sordo el tiro era buen disparo y en bono atrás de de pie a lo mejor va va a tener más opción de ir al ataque no y dejar a medina del lado derecho también ahí está cheverría en su primera intervención 22 años del chavo se le queda la pelota le queda otra vez acá filtrada para estraud 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 la diagonal para atrás que la termina 3 a 0 3 a 0 d'ajome ahora cristian d'ajome jaque mate suena esto y la perdió cheverría caramba no sé qué quiso hacer ahí trata de hacer la jugada personal y la acaba perdiendo si justo lo que estábamos hablando de cheverría no que buscaba nacho ser un poquito más ofensivo pero no pues han anotado cinco goles ahí en esos diez partidos es muy poco ya llega otra vez medina con tiempo con espacio el riesgo de un uy qué buen manotazo le pegó un poco débil no era fácil para el choco pero busca nada más darle dirección más que potencia y acá viene pirani qué buena pelota qué buena pero del rebate porque la toca cebedo sí lo desvía cebedo sí ahí está el final es una victoria clara justa contundente en p de dc un aérico sobre santos laguna 3 a 0 sí la verdad que sí de principio a fin porque decíamos la primera jugada que estrellan en el poste tuvieron aumen de recaudarse la pierna ya estáme cerd sí 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 si